Bueno, a fondo, ¿qué tal? ¿También ha dicho lo que leo? La partida de ahorita de mi chico y he dicho, ¿sabéis? Me han preguntado si estoy bien. ¡Vamos, chicos! ¡Vamos! A ver si ganamos. Putita oferta, tío, de verdad. No venía nadie. No he visto a nadie aterrizar en los aviones. Ya. ¡Vamos! 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 Tengo un carroñero de por allí abajo. ¡Tayson, que no te afeites en directo! ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Bue, bue, bue, bue! ¡Bue, bue, bue, bue! ¡Bue, bue, bue! ¡Bue, bue, bue! ¡Tíralo un trofi! ¡Ya llegó el trofi! ¡Perfecto! ¡Eso me da de pie libre, ¿no? ¡Al bigote! ¡Asegura la posibilidad de que no se caja de suministros! ¡Bue, bue, bue, bue! ¡Asegura la posibilidad de que no se caja de suministros! ¡Asegura la posibilidad de que no se caja de suministros! ¡Pueblos! ¡Bueblos! ¡Bueblos! ¡Vamos, distors! ¡Bueblos! Equipo aniquilado No lo veía, tío Que cabrón, ¿por qué se ha colado ese tío? No ha dado la vuelta Me siento como la mitad de las cosas Hay cajas todavía por aquí, no se oye, tío Aquí tenéis una máscara Oye, ¿necesitáis esto? Vale, equipo aniquilado Esto, esto me gusta Vale, voy para abajo, chicos Pues eso, con eso para empezar a streamar Pues te pillas un programa de streameo Pero ese mismo, te pillas una plataforma que te llame La que más se ajuste a tu objetivo Y hay un juego que te guste O Jack Chatting, o cocina Lo que te guste Si la ventaja de streamar es que puedes streamar lo que te dé la gana No hay una fórmula mágica para triunfar en lo de stream Si es lo que estás preguntando Eso no existe Si existiera la usaría todo el mundo Lo único que funciona 90% de las veces Es que tenga un colega súper famoso Y tampoco funciona siempre La última distancia es una pena No, sí, sí, una vergüenza Es un insulto de un padre Almazán, hermoso Rosul, ¿qué tal? Vaya tela Ah, que se ha entrustado en la cabeza Negro Martín, ¿qué tal? Uf, estoy sin balas, camper Tengo 30 balas, ¿cuántos hay? A ver, vivos actualizados A la siguiente posición Pero allí sigue habiendo malos Que yo me he venido a la tienda Dyson, baja Suelta ya la maquinilla No, es que me ha quitado Otro que quita el B En la cara ¿Te ha quitado el qué? ¿Qué cabrón? Helicóptero Helicóptero ¿Qué tico? Robar las helices, tío ¿Dónde han matado al otro Para lutearlo? Espera ¿Pilló el contratito de matar, chicos? No ¿No? Para empezar, es que no puedo pillar Vamos a pillar carroñeros Que no necesitamos dinero Estamos bastante fuera Cheque, gracias por si me viene al canal No saluda, no tengo ua Lo que tengo un ataque aéreo de presión Tengo caja de bala ahora Yo vi bien Guárdala y que luteemos Porque tenemos para lutear de sobra Viene la tienda Que no se me ha pegado Un chile aquí de blindaje Ya podemos correr Mucha blindaje aquí No nos mandamos La de colega es cierto Así conocimos a joven Por sargento Tyson y Missandy Ojo Sí, pero yo no soy famoso Yo no soy famoso Sobre los ovnis Ah, pues eso Me parece bien No sé Son ovnis Pero como he dicho antes Los ovnis son objetos no identificados Y ahora que no tenemos las retras Que tienen la montaña No puedo pegar aquí Todo el mundo desea eso Por los ovnis de hazaña Y ahora que la policía Te sueltan los ovnis Y todo el mundo Se las suda a tres cojones Ya ves que lo no Hay gente Un tío de superhistor Vámonos Jorrientes A ver que nos huelen A ver Me parece que cae el armamento De hecho no lo tiro en la montaña Sí, sí, no Me encantan Me encantan Pero que son Son buenísimas Vi los vídeos Pero que tampoco hay mucho Para comentar ¡Flippy Dancers! Muy buena Hoy no me he retratado Todavía No me he retratado Ojo, eh Pero mismo no me he retratado Todavía Todavía Jajajaja Buen emoji Buen emoji ¿Qué tal? ¡No mierda! ¡Dios! ¡Buah, izquierda Contra todo armamento ¡Armamento en frente, izquierda! ¡Rápido, rápido, rápido! ¡Permiso, permiso, permiso, tío! ¡Soltadme! ¡Pretirada! ¡Dale caña! ¿Cómo es el co? Está muy chulo Para aún ni la hostia Que le encontré a la primera partida Lo único que yo he escribido Lo único que yo he escribido Es hacer tirito Y de Lana Rwader Y de Lana Rwader recibiendo tirito ¿No? ¿En el Umber? ¿Estáis tumbados? Llevamos una trama Yo veo bien lo de... Llevamos dinero Podríamos comprar el fantasma Y comprarnos cosas Hay gente reventándose aquí Entonces no vamos por nada Pues no vencamos aquí ¿Y qué hacemos aquí, siguiente? Porque queréis ir a la tienda de compra Está lleno de gente Esto mira que hay un paracaídas y todo ¡Contacto! ¿En qué ya está? Voy hacia allá Lo haré Equipo aniquilado Pues hay más gente, ¿eh? Podríamos subir al pecho, ¿eh? Yo sí Yo bien, a mierda me dio Yo también Yo, me han tirado a la caja Venga, va, yo también Aquí dos Dos, al fondo derecha Otro a la derecha Madre mía, madre mía Ahí está, vacilado Vale, chicos Rabastecerse Tírala Perfecto Abajo en la casa Detrás, detrás Detrás, detrás Por detrás Detrás, detrás Ha matido Vale, equipo eliminado Tenemos dos en las plantas enfrente Recibido Tenemos mucho dinero Y que comprarse la auto revivida Más mierda De que no hay nadie aquí cerca, ¿eh? ¿Casa la cinta de dos, dices? Sí, pues habría que ir No hay gente de la casa Va a revivir uno Hay gente de la derecha Estoy sin balas Abatido el de la derecha Quedan los de la roca Mora Eh, por dónde Polla se sale Al... A ver Tienen un RPG, ¿vois? Sin placa De banco ¿Ven detrás de la roca? He tirado Por ahí Me cago en la puta Que pasa un misil Ataca aéreo Allí Ataque en camino Pillo Ua Aquí Va, comprad lo que haya que comprar Rápido, aprovechad Toma, eh... ¿Vas a pillar el fantasma? A ti, no, eh Municiones aquí Vamos, volvemos al edificio Venga, venga, venga Hay que subir el tejado, ¿eh? Hijo de ahí Sin placas ese camper Ha batido Atención Ataque aéreo de medición Aliado Atención Hay naranja y gente Muerto El de detrás de la piedra camper Vale, bueno El de naranja Estoy en el tejado Arriba, eh ¿Están en arriba? ¿En mora y malo? Sí ¿Están en paracaídas? Señor cayendo en paracaídas Aquí atrás, eh Unos toscados Vale Abacido, uno arriba Vale, le tiro el C4 Tocado, otro Eliminado Uno Baja, confirmada No toma nadie Tienen que quedar El que ha caído en paracaídas Por detrás El que ha caído en paracaídas Por detrás Pero por detrás Abajo Por ahí Tenemos que ir Tenemos dinero Vamos a comprar un nuevo Voy a tirarla La tiro Necesitamos vista aérea Enviad reconocimiento Limpio Me abre esa Ahí abajo Me dirijo a esa posición Se va Se va Le diríamos a coger Llegar cosas Y le armas a la montaña Vale, tiro el fantasma Fantasma Oh, fantasma Me gusta Pero dejad de poner cajas de balas Que ya habéis puesto una Ah, comprar Eso sí Compra, compra Voy 500 Necesito 500 Billetes Comprando balas Vámonos 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 Sí, aguante Lanita Mi amor Mirad Tengo una teoría Que los detractores Son los de somos en el futuro Que encontrar formas de viajar al pasado Ojo, qué buena Esa Vámonos por la montaña Eso, tío arriba Todos, chicos Voy por aquí Si son una aficionados Lo único que tal Yaim Yaim Maussan Y Juan Andrés Salfarte No había venido Que muestran Pero bueno Sí, patrón También buena el rumano Aquí jugando al Warzone ¿Qué tal tú? Buena en Kipajota Buena Farruko Mira esta la consideración Pevento y el abatorio Lo que se me ha escapado Esa, ¿eh? Siempre ha venido Sí Me alegro Me alegro Me alegro Es el A-U Lo A-U Cuidado Cuentas de este No serán de raza humana Porque serán de otra tierra Acá te ves que si el POM Vas a poder presenciar Tu propio PN Eso aumenta Corre La cosa es que contacta A ver si en Twitch Permiten extremearlo Tú Que en Twitch Son muy finólicos En esa cosa Barra libre Bueno, en Twitch En todas las plataformas Los tíos suben ahí delante Si las subimos para aquí atrás Parece que es un perro Se pega ahora en la casa Detrás nuestra Voy por aquí Por la que hemos venido, ¿eh? Que se pega Ey, vaya jao ¿Qué tal? Titán Esa, ¿eh? Eh, que está ahí Que es ahí Espérate, me lo pido Me lo pido Que iba a pegar por la cara Ha batido todo Al lobby Disparo Disparo abajo Si, 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 si Más gente Allí En azul Me abro derecha No lo veo El helicóptero El helicóptero Que tenemos un helicóptero Aquí pegado Que bueno, ¿qué está pasando aquí? Nos rusean Nos rusean, nos rusean No se ¿Cuánto atención? Por aquí muerto uno Y va, me ruseaba Ahí hay uno Eliminado, eliminado el de aquí arriba Joder Aquí más gente, ¿eh? Estaban haciendo aquí la de Cristo ¿Qué coño regalan aquí? La montaña es nuestra Caramelos Caramelos Regalan caramelos ¿Eh? ¿Qué onda aquí huevo? Otro abajo Otro abajo El de verde Lo vi Está fino ¿Derecha aquí o no? Segundo derecha Abatido Bueno Izquierda o derecha Izquierda o derecha El de la derecha Coño, pero si pregunto izquierda o derecha Decime izquierda o derecha Verde, verde, verde Verde tocado Poniendo oscuro ¡Por él! Se va ¿Cómo que se va? No es mi guardia ¡A batido! ¡Ni una! Estate quieto, hombre ¡A lobby! ¡A lobby! ¡Si lo fui, hombre, si eres mina! ¡Aquí hay de todo! ¡Se vienen con K-mon! Pero, o sea, a mí me encanta el del helicóptero Intentando pegarle con la aspa Un pavo mientras estoy reventando Pero si yo he tumbado dos Mientras le estaba dando el helicóptero Bien, un ataque aéreo A ver, tío Una chica, una chica Mira, una mini Una de cuatro aquí ¿Pero qué es esto? Se lo tiene ya en primera edad Sobre los veintitantos Treintitantos Gente, gente a fondo Unos y placas Uno batido El de ahí está batido Placa Son dos allí Abre izquierda Les pido ataque aéreo Les he pidido yo A ver, los gastadlos todos, hombre Antes de tirarlos decís que los vay a tirar ¡Avanti! ¡Joder! ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Vamos a por ello! Ahí tenías un abatido, Tyson Lo estarán salvando, quizás Se nos ha rematado ahí un huerzo No, no, el mío no me ha dado la baja Avanzad, avanzad Ahí, bloqueo Otro ardiendo Aquí poli, mira, se ha metido encima de mi fuego Buenísima Se ha comido el fuego, tú Eso, eso Atentos ahora a los que caigan Padre del amor hermoso He dejado por aquí dos ¡SOS MI GUARDIA! ¡Joder! Eh, no Eso a pie de Rambo esto, tío Esto está siendo muy loco, eh ¡Pero bueno! ¿Dónde va el friki ese? Falla rojao, vale Este... Sí, pero total, eh, cabrón Mentirao No, a ver Culpa mía que he fallado mucha Al fondo Verde Arriba de derecha Vale Vale Chico, chico allí Dos en la otra montaña, eh Lo veo Atentos en la otra montaña De mitad de mínima plaza Sí, sí, me ha batido a uno allí Buena Al que tiene el fantasma, al que no Tenemos una por aquí abajo Allí hay otro en la piedra, piedra verde Se está o .. women Oye Tiene laündo Del fantasma Ha batido De matado a estasítulos güerte Está detrás A ellos, hues ¿Habar atento? Ah Segundo partido ita Hacia en la piqueta Que nos pide u ¿Se ha matado? Eh, mira de... Vale. Atento, atento, eh. Cuidado, eh. Eh, Kass, 201. Chapapote. Ya me la iba a quitar. Eh... ¿Qué entonces? Ya, volvemos. Entrega de armamento viene de camino. ¿Cuál ha turrado en la montaña? ¡Esa es! Cuatro cajas juntas a la derecha en los árboles. No la nuestra, un poquito más para atrás. Bueno, ¿qué nos hacen malos? Recuerdo que llevo cajas de munición, aunque con la que estamos cogiendo... Llevo de todo ya. Y uno más también llevo, eh. Gente abajo a la derecha. Atentos que no caigan más rápido si yo por aquí. Claro, voy para allá. Exacto. Para caer justo aquí. Atento aquí, atento aquí, chicos. Lo veo. Por ahí va. Objetivo avistado. Abatido. Chicos, atento aquí primero. Vamos a asegurar la zona. Por aquí el descubierto, bajando, abajo. Un contacto. Un contacto. Un contacto. Vale. Abatido. Abatido dentro de la caseta. Mira aquí. En la caseta había dos. Pues uno abatido. Y el otro saca la cabeza. Vamos a asegurar la montaña, chicos. Un contacto. Sí, sí. Otro tocao. En la caseta. 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 Tranquilos. Aquí abajo. Aquí abajo. Aquí abajo. Aquí abajo. Aquí abajo. Tienes que cruzar, eh. Vale, mirámonos. Para el de abajo, tío. Para el de abajo, tío. Uno sin placas. Uno solo. Otro solo. Voy a abandonar. Vamos por arriba. Aquí en los otro revive. Tenemos dos muertos allí. Había otro con fantasma por azul. Por azul. Vamos, chicos. Vamos. Vamos para el... El árbol ahí abajo. Me ha tirado. Me ha tirado. Me ha tirado. Me ha tirado. ¿De dónde? Abatido. Equipo eliminado. No tengo que revivir, eh. Voy, voy, voy. Está muerto del árbol, eh. Viene gente de verde, chicos. Vamos pa'lante. Vamos, vamos, vamos. Recupercumper. Esa cua y otra, eh. Nos queda... Sí. Tenemos que ir pa'lante, eh. Una suerte. Moverse rápido. Me cojo un RPG del suelo. Vamos a la otra montaña que se están cascando, chicos. Corred. Vení. Voy a full de balas, eh. De RPG. Vení, 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 vení. Sí, sí. Aquí es que pasa por encima un caja de grinchas. Por ahí viene uno. Por el corte. Hay que asegurar eso, eh. Muy, 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 muy. Vale, se han matado. Atención. Ataque aéreo de sección aliado en camino. Nos quedan dos. Uno. Abatido, eh. Eliminado. Equipo eliminado, aquel. Vamos. Buena. Dios. Hostia, que partida, ¿no? Buena, chicos. Madre mía, que forma de... Ha tardado en llegar. Nos hemos hinchado a matar, eh. Lo hemos estado cocinando a fuego lento, por eso ha salido tan buena. El... El afeitado ha sido clave. No, sí, eso es lo peor, que ahora se va a creer que es por el afeitado. Madre mía. Madre mía, que bonito. Hostia, pero es que la montaña ha sido una locura. Cuántas... Cuántas hemos tirado ahí arriba. Madre mía, tío. Esa era la clave. Hay que jugar afeitado. Hay que afeitarse para jugar así. A ver, venga, puntito. Te llevas 600 objetos de combate, tío. Madre del amor hermoso. 14 y 12, 26 y 5, 31 y 9, 40. ¡Ojo! 40 aquí. ¡Y corten!